En la disco bailoteo, me clavo un fumeteo, eso perro, bailoteo, saciando un deseo, eso fue la Bailoteo, me clavo un fumeteo, eso perro, bailoteo, saciando un deseo, eso perra, soy su perro El Mazacote En la disco bailoteo, eso perro, eso perra Eso perra, eso perra, bailoteo, ay Me chupetea Música Música